El actual gobierno está impulsando el proyecto hidroeléctrico Santiago en la provincia de Morona, Santiago. Según se está promocionando, será el más grande proyecto hidroeléctrico del país. El presidente del Colegio de Ingenieros de Morona, Santiago, piensa que no se ha socializado sobre este magno proyecto. Bueno, realmente, como era nuestro pronunciamiento, decía bastante claro, de que no estamos en contra de esta obra, de este megaproyecto, sino que nos llama la atención porque no se ha socializado con todos los actores sociales, con todos los gremios. Realmente esto debería ser bien socializado, porque nos llama la atención enormemente que con esta vamos a tener la cuarta hidroeléctrica, empresas hidroeléctricas. Como usted bien conoce, Hidroabanico, Hidro Normandía, San Bartolo, y todo eso, y cosa para rara, tenemos la provincia más pobre del Ecuador. O sea, ¿qué está pasando? Por eso nosotros hemos hecho bien claro en nuestro pronunciamiento que necesitamos saber realmente cuáles son los beneficios económicos o sociales para nuestra provincia con la creación de este megaproyecto. ¿Por qué no se socializa, nuevamente, repito, con todos los actores sociales? Por eso yo hago una invitación a todos los gremios, a todos los entes sociales, llámese presidentes barriales, bueno, juntas, parroquiales, GAT provincial, GAT cantonal, que nos involucremos realmente, porque, oh sorpresa, que el 21 de enero, el pronunciamiento del señor presidente, como bien ustedes conocen, que ya está esto prácticamente en manos ya para que haya los ofertantes. Un megaproyecto que realmente no ha sido socializado. Nuevamente, repito, no estamos en contra de este megaproyecto, sino que queremos saber todas las condiciones, las ventajas y desventajas que tiene este proyecto, porque también nosotros, como habitantes de esta provincia, debemos estar bien informados. No es posible que nosotros nos enteremos ya cuando la construcción está haciéndose o por poco terminada. Mire, aquí llamamos de dinamizar la economía, respetar a la ley amazónica. ¿Y dónde está? No sé si los señores asambleístas a lo mejor tienen conocimiento, el señor prefecto, el señor gobernador. En todo caso, hacemos un llamado para pedir aclaraciones, recomendaciones. Nosotros, como un gremio que somos de la construcción, podemos dar muchas sugerencias, recomendaciones, en todo caso, pero no nos han sido tocado en cuenta. Incluso nosotros pusimos que vamos a hacer algunas acciones, como formar un comité veedor del proceso licitatorio de construcción, operación y administración de esta obra. Considera, además, que los profesionales de acá tienen también derecho a participar de la construcción de esta obra. Obviamente que también tenemos derechos, tenemos derecho de ser partícipes de estos megaproyectos. No es posible que estamos hablando de la ley amazónica. Estamos hablando de la ley amazónica. Y no se respete, o al menos no se tenga la delicadeza de socializar o de informar, sabiendo que existe aquí gremios de profesionales de la construcción, llámese el colegio de ingenieros civiles, el colegio de arquitectos, y así también el colegio de abogados. O sea, aquí entramos todos, no solamente en lo que respecta a la construcción, el medio ambiente, ingenieros del medio ambiente, porque esto va a hacer un gran daño al medio ambiente. ¿Cómo piensa mitigar el problema del medio ambiente? O sea, no es así por así. Entiendo que debe haber un estudio muy importante, pero eso solamente es cuestión de saber informar, de saber asocializar, vuelvo y repito. En todo caso, no estamos de acuerdo, simplemente estamos pidiendo ser parte de aquello, directa o indirectamente. En proyectos pasados, hemos presentado las carpetas de nuestros profesionales y no se nos ha tomado en cuenta, agregó, expresando que no se está respetando la ley amazónica. Llamo un poquito la atención que se entregó las carpetas y ninguno de aquí había salido beneficiado. Ahora están, no sé cómo decir la palabra, ahora están para legalizar, para cumplir el requisito que dice que se debe dinamizar la economía de la zona, la ley amazónica. Traen profesionales de otras provincias y simplemente le domicilian aquí unos dos, tres meses y ya son profesionales de la zona. O sea, eso no está bien, Alfonso, eso no está bien. Por eso hemos llamado a que se respete en toda la extensión de la palabra, la ley amazónica. Pero hay tantos profesionales en la provincia que no tienen trabajo, que no tienen trabajo, en todo caso, y seguimos sin trabajo. Usted conoce que aquí existe la mayor riqueza de nuestro país, las minerías y ahora las hidroeléctricas. Me llama la atención también porque hace tiempo decían que estábamos vendiendo la energía eléctrica para Colombia, pero ahora resulta que falta, hay un déficit. Entonces, en todo caso, estamos mal informados o realmente no tenemos conocimiento de aquello. Por eso sí ruego a las autoridades competentes que nos hagan realmente una socialización, nos hagan una explicación, a lo mejor tengan sus razones, a lo mejor nosotros estamos equivocados, pero sí tenemos nosotros todo el derecho de que se nos explique y para nosotros poder impulsar este proyecto. Nosotros no queremos obstaculizar, queremos impulsar, queremos apoyar este proyecto, pero siempre y cuando las cosas se hablen bien claras, no queremos con amellas tintas. En todo caso, ese es nuestro pronunciamiento, querido Alfonso y queridos radioescuchas, televidentes, en este prestigioso medio de comunicación, sépase que el colegio realmente no está en contra de este proyecto, sino quiere que se respete la ley amazónica, que se dinamice la economía de la zona, en todo el sentido, no solamente hablo de la construcción, llámense en las ferreterías, llámense servicios de maquinaria, llámense servicios de bienes y servicios, en todo ámbito, Alfonso, que se nos respete. Por eso hago un llamado a todos los gremios y a todas las redes sociales que nos unamos para que este proyecto sea en beneficio de la provincia de Mora Santillán. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.